Hola a todos, hola a todas. Yo soy Pablo Pinó, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y miembro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Facultad. Y me he especializado en los temas de historia y la educación, en una historia y la educación en un diálogo fuerte con la teoría y con la política. Y queremos, en este ciclo de charlas, digamos, aportar la mirada que desde ahí podemos hacer. Tratar de pensar cómo, en cierta forma, la historia, lo que ha pasado antes, nos permite comprender el presente. El primer dato es que nos da cuenta de que, por un lado, la excepcionalidad de la pandemia que estamos atravesando el COVID tiene un grado de excepcionalidad, pero algo de común. No es la primera vez que la escuela argentina, la educación, se tiene que dar con pandemias, epidemias, pestes, morbos, enfermedades. Los temas fueron cambiando, pero fueron capaces de enfrentarlo y no salió de indemnes. Uno puede ver que muchos cambios posteriores son efectos de las formas en las cuales fueron tramitadas ciertas enfermedades en la historia de la educación argentina. Y quiero detenerme ahí, contar algunos datos de lo que pudimos investigar en esta investigación extraña, hecha con bibliotecas personales y con internet y por la red. Esto es muy interesante, unas ganas enormes de ir a ver papeles viejos, archivos. No pudimos, no tuvimos el archivo de la pandemia, fue un archivo personal, fue un archivo digital y, por supuesto, de conocidos. Pero esta pasión que tenemos, los papeles viejos están esperando ahí que vayamos a buscarlos para que nos cuenten las historias de las enfermedades que ya pasaron. Una de las primeras pestes que tuvo que enfrentar el sistema educativo, que todavía no está en formación, fue la famosa peste amarilla de 1871. Que si bien afectó sobre todo a Buenos Aires, tuvo un efecto cultural y simbólico muy fuerte en todo el país. Afectó a la ciudad, no fue la única, fue muy fuerte, aproximadamente el 7% de la población murió de peste amarilla. Y dejó en la imagen la idea de la necesidad de la salubridad. Va a cambiar, va a ser que las escuelas que se van a empezar a construir desde entonces, piensen en la ley 420, van a plantear que si bien la escuela es ante todo un lugar donde se educa, es también un lugar de la salud. La salud también va a anclar en la escuela, la escuela también va a tener funciones sanitarias, que es un poco lo que se va a repetir en todos los episodios posteriores. La vacunación escolar, por ejemplo. La peste amarilla trajo un gran desafío y sumó al gran miedo de la construcción de la nación, que era la barbarie, la salud. Hubo una cierta sinonimia entre peste y barbarie y que eran, y civilizar al país era también volver un país sano. El higienismo va a ser una base, ¿qué es el higienismo? Esta idea de esta fantasía que dice Horacio González de una ciudad sin males. Y cuando se dice sin males es sin cólera, sin peste amarilla y sin prostitución, sin anarquía, sin crimen, sin delito. Hay una imagen, en el higienismo los médicos se constituyen en los grandes intelectuales. Son los que saben, al saber cómo curar un cuerpo, saben cómo curar un cuerpo social. Empiezan a ocupar lugares en el Estado, sobre todo a nivel educativo, con el modelo médico, con el cuerpo médico, el discurso médico va a calar fuertemente el sistema. En 1886 va a haber una peste de cólera, no tan grande, pero que va a ser que poco tiempo después se construya el cuerpo médico escolar, lo que después va a ser sanidad escolar, lo que probablemente muchos de nosotros recordemos, ir a Saavedra XV en la ciudad de Buenos Aires, ahí. Y cómo los médicos toman, digamos, el poder. El discurso educativo se llena de términos que vienen de la medicina, degenerados, normales, anormales, sanos, enfermos, curaciones, tratamientos, diagnósticos. El poder médico, el discurso médico toma la cuestión educativa. No poco caso que José María Ramos Mejía, que fue el presidente del Consejo Nacional de Educación, también fue un médico. Horacio González, en esto que estoy citando, dice que el hospital, el Ramos Mejía, era la otra cara del Consejo Nacional de Educación. Hospital y escuela, salud y educación se van tejiendo en parte para evitar la vuelta de aquellas enfermedades. Junto a esto, junto al higienismo, un problema que empieza a aparecer en educación, producto de estas cuestiones, es la eugenesia, que era un saber científico basado en la ciencia, tremendamente racista, de aquella época, que tuvo adeptos en todas las posiciones políticas, que planteaban que un problema que había traído el progreso era que las razas se degeneraban, en el sentido de que antiguamente, no, Bunges tiene un texto de 1903, a la vuelta de un viaje a Europa, se llama la educación de los degenerados, el término de los degenerados hoy nos produce mucho más hastío, más molestia que entonces, pero también lo era fuerte, donde Bunges se lamenta, dice, bueno, antiguamente es verdad, no estaba bien, pero las enfermedades, la Inquisición y las guerras limpiaban el cuerpo social y sacaban a todos estos seres degenerados. Hoy no lo hacemos más porque somos más civilizados, porque nos dejamos vivir, pero lamentamos aquello, y si bien no hay que eliminarlos, hay que tomar medidas, como por ejemplo toda la idea de la educación especial, va a surgir ahí, por supuesto no con ese término, la educación de los degenerados, es el término que está usando Bunges, o la castración de los degenerados para que no se reproduzcan, son formas que van a aparecer por ahí. Esto va a estar en el comienzo del siglo XX, un siglo XX que va a empezar con la modernidad, y que va a tener un nuevo golpe en 1918, la segunda peste, la podemos hablar, es la que fue muy recordada estos días, la llamada gripe española de 1918, que afectó a nuestro país, no con la fuerza que afectó en otros lados, pero también fue importante. La década del X es interesante para detenerse, el siglo XX venía con nuevas concepciones. Betina Aguiar, una becaria en su proyecto, a punto de presentar su tesis doctoral, se dedicó a estudiar por era la sensibilidad ante la muerte de la escuela, por era la sensibilidad que la escuela proponía a los niños ante el fenómeno de la muerte, y plantea cómo el siglo XIX tenía una idea de la aceptación resignada ante su inevitabilidad, siglo XX con el discurso cientificista, plantea la idea de que parece que uno puede extender la vida, la vida puede extenderse más, la ciencia hace que esto pase, una cierta fantasía, si no de la vida eterna, si de una vida extendida y larga, que empieza a cambiar las formas de comprender la muerte, y esto se frena en 1910. En 1910 hay dos hechos, uno es la Primera Guerra Mundial, que empezó a haber traído una ciencia que había traído la vida, trajo la muerte, ametralladoras y trincheras, y la peste de 1918. Y esto va a cambiar la forma. Betina Aguiar trabaja el tema de la sensibilidad ante la muerte, les contaba en los libros de lectura de la década del XX y del XX en Argentina, y paradójicamente uno presupondría que casi no habría muertos en aquellos libros, porque los niños con la muerte no, al contrario. Los libros de lectura de 1920 y 1930 están llenos de huérfanos, soldados muertos, muertes inevitables, muertes evitables, animales muertos, entierros, velorios, duelos, digamos. La muerte es un tema muy común en los libros de lectura de 1920 y 1930, lo cual nos llamaría la atención porque uno presupondría una imagen un poco más moderna de que niños y muerte no se conjugan, pero vivan juntos y en parte por estas cuestiones. ¿Qué pasó en 1918? Bueno, esta peste llegó a Buenos Aires. Primero llegó a la ciudad, por el puerto, por algunos inmigrantes, como suele suceder, y después, gracias a la red de ferrocarriles, una vez más el progreso, permitió que se expendiera por todo el país. Hubo dos grandes botes en 1918 y en 1919, y esto afectó al sistema educativo, con cambios en cierta forma parecidos a los que tenemos hoy. Tenemos una muy bonita fuente que nos dejó Florencio Escardó en este libro, el libro es La Casa Nueva, Florencio Escardó fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires en aquellos años, después, posteriormente, como ustedes sabrán, fue un importantísimo pediatra, fue vicerector de la Universidad de Buenos Aires, rector de la Facultad de Medicina, pero en La Casa Nueva, que es una especie de subjuvenilia, nos dejó un relato de cuando él fue alumno del Nacional de Buenos Aires en 1918, en la década del 10, y ahí tenemos un relato de este médico, de cómo es que fue, qué pasó con la pesta, y que me parece interesante leérselos, en un segundito lo estoy buscando, para compartir con ustedes. Nos cuenta Escardó que lo que pasó fue lo siguiente. Hacia mediados de invierno de 1918, la gente empezó a enfermarse de trancaso, cuadro constituido por fiebre, dolores múltiples y mutantes. En general, el estado agudo duraba 10 o 12 días, pero la convalescencia era lenta y los afectados tardaban mucho en poder volver a la vida normal. En el colegio, la repercusión fue paulatina. Comenzaron a faltar algunos profesores y demás en más los estudiantes. La simultaneidad de las ausencias trajo el desconcierto, había días que de cuatro de clases solo se dictaba una, y divisiones en las que de golpe dejaron de asistir al 80% de los estudiantes. También los empleados administrativos y el personal de limpieza. Se fue constituyendo un curioso estado de desolación y de resignación muy difícil de explicar. Se decía, es la gripe, como toda explicación. Algunos muchachos faltaban intermitentemente y explicaban, a mí no me dio, pero soy el único que está levantado en mi casa. La sirviente está enferma y yo tengo que atender a todos. Hoy vine porque se levantó mi mamá. La frase traducía la realidad. No hubo una sola familia que no recibiese la visita del morbo, y en muchas los chicos tenían que hacer de enfermeros y hacer mal que mal las tareas domésticas. La clausura de las escuelas complicó mucho la vida familiar de los niños, pues el miedo hacía que se los mantuviesen cerrados en las casas. Nuestro colegio también fue clausurado y se dio por aprobado el curso a todos los alumnos que hubiesen alcanzado un promedio de cuatro puntos. La gripe pasó, pero pienso que en algunos aspectos la enseñanza aún padece sus escuelas. Como verán, en 1918 se suspendieron teatros, se prohibieron los cementerios, porque justo era la celebración del Día de Muertos, el 2 de noviembre, que era una ceremonia importante en la cultura porteña de entonces. Las escuelas, en parte primero porque fue como un efecto posterior, nos dicen algunas fuentes que pudimos consultar, los padres dejaron de mandar a los chicos de las escuelas, entonces después se decidió suspenderlas. No fue que se suspendió y después no fueron, sino que primero se produjeron los faltazos y por las faltas a la escuela decidieron suspender las clases. Y un cambio muy importante que se llevó a cabo es que lo cuentas tardó ahí y que llega hasta la actualidad, que hasta 1918 había que dar examen final de todas las materias de la escuela secundaria. En 1918 se decidió que en función de esta situación, todos los que tuvieron un promedio más de cuatro y después de siete no dieron final y se mantuvo hasta la actualidad. De ahí viene la idea de que al tener la escuela secundaria no hay que dar examen final de todas las materias, solo aquellos que la deuden. Otros cambios importantes tienen que ver a nivel educativo es que se plantean una serie de prácticas, un montón de reglamentaciones que dicen que no hay que besarse, que no hay que tomar mate, o sea, tratar de evitar las zonas de contagio, mejorar las formas de limpieza de la escuela y también se exacerba un discurso ante los inmigrantes porque supuestamente la idea de la limpieza y el higienismo se fortalece. Hay una idea de el inmigrante, ciertas ideas racistas que traen enfermedades. Un tercer episodio de epidemia va a ser la poliomilitis de 1956 que va a sacudir el país en otro contexto político que es el de la llamada Revolución Libertadora después de la experiencia de los 10 años de los primeros gobiernos peronistas. La polio ya era endémica en el país, ya había, pero en 1956 se expandió muchísimo y produjo mucho miedo, sobre todo porque atacaban los niños. ¿Cuáles fueron los efectos? Bueno, por un lado hubo usos políticos, la dictadura militar de entonces dijo que era culpa de la mala política sanitaria del peronismo, lo cual es insostenible porque durante el peronismo con el Ministerio de Salud, la creación del Ministerio de Salud, con Ramón Carrillo se había expandido enormemente el sistema de salud que la dictadura del 1956 utiliza. Las primeras instituciones que se crean para atender a los niños con problemas van a ser las viejas instituciones de la Fundación Nueva Perón. La ciudad infantil y la ciudad escolar van a ser lo que fue Alpi, el Renapel actualmente en el barrio de Belgrano. Se van a utilizar, en cierta forma la dictadura militar va a poder combatir a la peste por la maravillosa infraestructura que le dejó el peronismo atrás. Se desquiere a las escuelas, se prohíben las clases, empiezan en muchas ciudades en mayo y en otra parte del país en todo el cuatrimestre, recién en el segundo cuatrimestre hay clases en la escuela primaria. Y hay prácticas culturales divertidas como el uso de bolsitas del cansor para los chicos, pintadas de cal, digamos, hay una enorme cantidad de fuentes que nos cuentan cómo se combatía la peste porque la verdad era tremenda y dejaba efectos muy fuertes. Y lo que sabemos, el gran efecto educativo que tuvo la polio, en las escuelas se vacunaba, en el 1957 se lleva una campaña muy grande, en las propias escuelas, las escuelas eran lugares de vacunación donde maestros y directivos tenían que participar, los directivos ordenando, las maestras, sobre todo las maestras, llevando a cargo todo el trabajo administrativo de la aplicación de las vacunas que se llevó a cabo en las escuelas. Se fortaleció esta dirección de sanidad, la dirección de sanidad escolar, esto con la sede en Saavedra 15, y el gran efecto que tuvo es que después de esto parece que hubo un enorme crecimiento de la educación especial para la atención de los chicos con problemas de la poliomilitis. Piensen que en 1959, muy poco tiempo después, se van a declarar los derechos del niño que van a ampliar esta idea. Va a aparecer la idea de que es necesario crear un montón de prácticas educativas para atender a esta infancia afectada por la peste. La cuarta enfermedad para nombrar, rápido, para terminar, es más cercana, es la gripe aviar, la gripe porcina, la H1N1, llámenla como quieran, de 2009, probablemente esto no nos acordemos, está más la suerte de chicos que en primer grado tuvieron esta peste y en quinto año en secundario tienen el COVID. Tenemos mayores recuerdos, hay poco que sabemos, consultamos, lo que uno puede encontrar es que empezaban a usarse las nuevas tecnologías, las clases fueron suspendidas finalmente solamente 15 días, hubo como vacaciones de invierno más larga. Tuvo una ventaja respecto a esta, que es como pasó a mitad de año, había un vínculo hecho, no tuvieron el problema que tenemos actuales de que justo la pandemia o el cierre de las clases tuvo que ver el comienzo escolar, sino que fue cerca del medio año. Hemos encontrado datos que cuentan que mediante mail, que se usaba recién Facebook, las redes empezaban, se tuvo que mantener la continuidad escolar, pero que fue un elemento donde está anticipando la peste actual. ¿Para qué nos sirve esto? Como para ir cerrando esta idea, esta rapidísima pasada que hice por cuatro pestes, cuatro enfermedades y las formas en que afectaron el sistema educativo, es ver cómo el sistema educativo siempre parece haber tenido capacidad de respuesta ante las situaciones distintas, desde esta idea de nuevas pautas educativas, ciertos discursos, el fortalecimiento de formas didácticas, de enseñanza, de la práctica de educación especial, y cómo el sistema educativo no quedó indemne. El sistema educativo no volvió a ser el mismo antes de la peste amarilla y después de la gripe, de la polio o de la del 2009. Nos pasa ahora esto y probablemente, tal vez, mirar un poquito la historia nos ayuda a darnos cuenta que lo que nos pasa no es tan extraordinario y también nos puede servir para pensar nuevas respuestas a esta cuestión. Muchas, muchas gracias por la invitación y, por favor, hasta que esto pase, quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.